MX Nuestro Cine rinde homenaje a Jimena Cuevas. El problema que más nos preocupa a los mexicanos. Yo les pido a ustedes que tengamos fuerza y dignidad. En mis pensamientos estoy más que convencida de que ustedes se la mantienen. La única referencia de que estás vivo es el sexo. Ultra Cinema presenta cine experimental y de reapropiación. Lunes 17 y jueves 20 de junio a las 22 horas. Solo por MX Nuestro Cine.